A ella le gusta la rimba, la gente en su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la vida y se pone a pelear A ella le gusta la rimba, la gente en su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la vida y se pone a pelear Si la mezcla con el reggaetón te calienta la vida y se pone a pelear Si la mezcla con el reggaetón te calienta la vida y se pone a pelear Señores, señores, señores ¡Gracias! 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 La Rueda de Casino 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 La Rueda de Casino